Oye, Braga. Hey, Braga, una pregunta. Solo una. ¿Qué quieres? Oye, amigo, si eres tan rudo, ¿por qué bloqueaste a tu esposa con dos golpes? ¡Basta! Te romperé el cráneo, hijo de perra. ¡Muerte! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Istas es! ¡No! ¡No! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, comienzo! ¡Los es bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Soy es! ¡Soy es! ¡Muy bien! ¡Espersonal! ¡Equínalo!